Noche de pocas Hoy será Cuando beben Su juego no es real Hoy será Hoy será No me voy a embriagar Sin cerveza Mi cerebro Pensará Es fácil engañarlos Al alcohol Hay que alterarlos Se ve que eres genial La vista perderás ¡Hoy será! Será Hoy será La banda hoy llamará Mi demo Voy a enviar Hoy será ¡Hoy será! ¡Hoy será! ¡Hoy será! ¡Hoy será! Mis sueños se harán realidad ¡Hoy será! ¡Hoy será! ¡Hoy será! ¡Oh! ¿Qué rayos es eso? Lo siento, falté al ensayo ¡Hoy será! ¡Hoy será! ¡Hoy será! ¡Hoy será! ¡Hoy será! ¡Hoy será!